Yo, Polia, Río, llegamos hasta Río, vamos a subir al Cristo Amiga, se para Sí Quase ir, você vai levar o bilhete até ela, ela teria que subir aqui como ela preferiria ter ela na barca direto. Bom passeio! Obrigado Oi! Tira aqui pra cá Pau, ¿unas palabras? Cada vez estamos más cerca de Cristo Pau Después de muchos escalones y muchos carros también porque somos como cinco Ya estamos acá a sus pies Firmame esto Una niebla, ¿no? Sí, una humedad Sí Vamos Por favor Creo que es Creo que es María ¿Dónde está María, gente? ¿Vas a esperar un poco? ¿Vas a esperar un poco? ¿Todo atrapada? Así, te dejen, me tenés que sacar fotos No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Hola, Mabel Estoy filmando yo Carly Gonzi Un poquito más Y el Cristo Me encanta, hermoso Bueno, y acá estamos en el Cristo Hace más de 50 grados Toda la gente en las poses Que menos se te ocurran Sacándose fotos Tirándose del suelo Tomando agua Pero acá estamos, lo logramos Llegamos y lo queríamos compartir Con todos ustedes Siempre al top Bueno, y ustedes piensan que llegan al Cristo, se sacan fotos y todo, pero no Está lleno de gente Como pueden observar Acá hay que hacer medio malabares para sacar una foto Pero ahí está Pero ahí está Ahí está Ahí está Puedo pasar, desculpa. Chicos, necesito empezar a fracasar un poco para sentir que soy un ser humano. Ah, ¿de abajo? ¿Y cómo la sacaste? Puse el temporizador ahí. Tengo muchas gracias. Puedo pasar. Puedo pasar. ¡Guata! Puedo pasar. ¡No, no déjalo ahí! auspicia este momento de 50 grados con que juegue todo muy lindo de cristo pero no puede ser que la organización la puerta sea dos catracas para entrar y dos para salir y mirá la fila una camioneta para irnos y la fila más o menos una hora acá en el rayo del sol no hay ni un techo conclusión pongan techo al gobierno de río al gobierno nacional al gobierno municipal a quien sea que se hagan cargo